Después que Judas hubo salido, Jesús dijo, Ahora se muestra la gloria del Hijo del Hombre, y la gloria de Dios se muestra en Él. Y si el Hijo del Hombre muestra la gloria de Dios, también Dios mostrará la gloria de Él, y lo hará pronto. Hijitos míos, ya no estaré con ustedes mucho tiempo. Ustedes me buscarán. Pero lo mismo que les dije a los judíos, les digo ahora a ustedes. No podrán ir a donde yo voy. Les doy este mandamiento nuevo. Que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes. Los unos a los otros. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta de que son discípulos míos. ¡Gracias!